Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Esta noche os voy a dar aquí la peor de las noticias que he podido dar en este canal. Y las he dado malas, soy consciente de ello. Sin embargo, sin duda alguna y de lejos, va a ser la peor noticia que os haya podido dar. Algunos ya solamente por el título sabréis de qué va. Dado que se trata de un movimiento que estamos haciendo al respecto para difundir la información que voy a dar aquí esta noche. Otro, sin embargo, pues quizá no seáis conocedores y sea la primera vez que vais a oír hablar de esta noticia. Precisamente a mí me ha caído como un jarro de agua fría encima. Hoy precisamente, paradojas del destino. Hoy que hacía el canal 50.000 suscriptores. Hoy somos 50.000 en la comunidad de este canal. Agradeceros desde luego a cada uno de vosotros el estar ahí, al otro lado de esta ventana. Desde luego, es una gran noticia. Si no fuera porque se ve empañada y muy empañada por la noticia que tenemos que dar hoy. Como digo, un jarro de agua fría. 50.000 suscriptores que hemos llegado hoy precisamente. Tenía proyectos para este canal. Últimamente traía proyectos entre manos. Algunos de vosotros me habéis visto estos días intentando hacer algún directo que no lo he conseguido. Creo que no por culpa mía, sino que me llevo mal con estas tecnologías. Entonces, yo doy al botón, pero parece ser que el botón para mí como que no quisiera funcionar. Y entonces no puede emitir en directo. Bueno, cuando es tan sencillo como dar un botón. Pues uno de los proyectos era ese. Hacer algún directo de vez en cuando, los fines de semana, algún directo al mes. Y otro de los proyectos que tenía entre manos consistía en abrir un segundo canal para uno de los temas que os han gustado mucho siempre aquí. Y era el tema de los inventos, de los nuevos inventos. Y precisamente trataría de entrevistar a esos inventores y que nos contaran ellos mismos sus nuevas invenciones, sus nuevas ideas. Entonces creo que he dado el volumen que ya vamos subiendo en este canal. Por separar, lo haría en un segundo canal, ¿no? Tenía proyectos para esta comunidad. Sin embargo, repito, se ven bastante empañados. Y paso ya a la pregunta que parece alarmista, pero os aseguro que no lo es. No es alarmista respecto a lo que viene siendo. ¿Y qué viene siendo? Pues se trata de algo, de un marco legislativo que se ha aprobado en primera ronda en el Parlamento Europeo. Y ese marco está relacionado con una directiva de los derechos de autor dentro del mercado único digital. O sea, una ley de derechos de autor. Desde aquí, pues hombre, como a cualquiera que le preguntes, estaremos de acuerdo con defender los derechos del autor. Eso es una cosa. Defender los derechos del autor es una cosa. Otra cosa es, ¿qué incluye esta ley? Pues incluye dos artículos. El artículo 11 y el artículo 13 que de aplicarse, desde luego la segunda ronda para ratificarse va a ser en enero. Enero, ¿eh? Dentro de dos meses estamos hablando. Podría ratificarse y aprobarse por lo tanto esta ley que incluye estos dos artículos y aplicarse. Bueno, pues deciros que de aplicarse esta ley con estos dos artículos llegaríamos al apocalipsis del internet conocido. Vamos a matizar un poco de qué forma ocurriría esto. Bueno, por un lado tenemos el artículo 11. El artículo 11 lo que viene es a proteger el copyright. Pero lo hace de una forma bastante férrea. De una forma en que hasta ahora tú estás en plataformas sociales y estás compartiendo enlaces. Enlaces de noticias, de artículos. Cualquier enlace que haya salido en los medios, digamos que ya no se podrá compartir. Creo que sí, si pagas esos derechos de autor. Pero por lo tanto todo lo que conocemos hasta ahora de compartir un enlace a través de redes sociales, de Facebook. Pero hasta niveles tan férreos como que no se podrá compartir ni un solo fotograma, ni un solo frame que sería. Se podrá compartir. Si el sistema detecta que este frame corresponde por ejemplo a una película, pues en teoría sería sancionado. Pero ¿quién? Hasta ahora la sanción iría hacia el usuario. Resulta que hay algo más detrás de todo esto. Bueno, el artículo 11 como digo es tan férreo que impide la reproducción de cualquier artículo. Yo no sé si incluso afectaría los programas que hago aquí. Porque lo que hago precisamente es dar noticias, tanto científicas como tecnológicas. Que obviamente parten de artículos existentes. Porque yo no voy al foco de la noticia. Yo no me dirijo por ejemplo al MIS o a donde se haya, digamos, resuelto algún estudio científico. Sino que yo me entero como el resto de los mortales a través de medios de información. Dado que no hay otra forma de enterarte de las cosas que a través de los medios de información. Y a través del propio internet. Bueno, pues probablemente si se aplica de forma tan férrea. Tampoco podría hacer eso que hago de dar noticias tanto científicas como tecnológicas. Basándome en la información de este tipo. O a lo mejor sí. Dado que lo que dice el artículo es que no se puede compartir ni un solo fragmento. Entiendo que si fuera, si entiendo por fragmento, fragmento original. Lo que yo hago aquí no es compartir fragmentos originales. Sino dar mi versión a través de este canal hacia vosotros. Si esto fuera así, pues no sería de aplicación a lo que yo vengo haciendo el artículo 11. Pero da un poco igual. Porque de aplicarse esto, probablemente dejaríamos de vernos para siempre en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque el artículo 11 no es lo que más me preocupa. Lo que más nos preocupa a la comunidad de internautas ahora mismo es el artículo 13. Si el 11 tenía todo el peso que acabamos de decir. Como que no se podrán compartir ya memes ni nada parecido. Va a ser bastante intenso este artículo 11. Pues el 13 si es peor todavía. ¿Qué viene a decir el 13? Pues el 13 se encargará de la aplicación de estos derechos de autor. Hasta el punto de que en una plataforma no se podrá subir, como digo, ningún contenido sin el consentimiento del autor. Entiéndase por consentimiento el pago a ese autor. Pero es que ocurre una cosa. Hay tantos parámetros aquí que cualquier cosa podría hacerte infringir esos derechos. Si tú estás en la calle y por detrás de ti pasa una persona con una camiseta de marca. Pues el simple logotipo de esa marca ya estarías sacando marcas en tu vídeo. Si hay alguien oyendo la radio detrás de ti. Pues esa canción ni un solo segundo se podría oír. Esto serían infracciones. Bueno, pues el artículo 13 responsabiliza a las plataformas de subida de contenidos. En este caso YouTube, donde estás ahora mismo. Las responsabiliza de esto. Y a la vez las obliga a verificar dichos contenidos. Obligar. Quiere decirse que cada contenido que se esté subiendo a esta plataforma, YouTube. Deberá ser verificado por dicha plataforma. Verificado a nivel legal, a nivel de confirmar que no estás infringiendo derechos de autores. ¿Qué quiere decir? Pues lo que ha respondido YouTube. Que tendrá que haber un abogado visionando cada contenido. Respuesta de YouTube ante esta obligación del artículo 13. Es imposible. Es inviable. ¿Por qué? Porque el volumen de subida de contenidos de una red como YouTube. Vamos, concretamente de YouTube. Es de 400 horas por minuto. 400 horas por minuto. Imposible. Absolutamente inviable. Verificar ese contenido. Imagínate que para que esto fuera viable. Pues tendría que haber una fila de miles y miles de abogados. Frente a miles y miles de monitores. Entonces, monitorizando en cada momento, visionando cada subida. Como digo, en volumen de 400 horas por minuto. Una salvajada. Algo inviable. Eso es decir, estira la mano y agárrame el sol. Bueno, pues es así de imposible. De aprobarse esta ley en enero. Y desde luego sería de aplicación inmediatamente. Porque están deseando hacerlo. Supondría el adiós no solamente a este canal y a mí que me estás viendo ahora mismo. Yo soy uno más. De todo lo que caería en este sistema. Según palabras de Susan Wojcicki. Que es precisamente la CEO de YouTube. La directora ejecutiva de YouTube. Pues nos dice que de aplicarse esto. Y ante la inviabilidad. Se vería obligado a que cayeran en torno al 90% de los canales de esta red que es YouTube. En un comunicado el 23 de octubre. Susan, la CEO de YouTube. Nos ha dicho, nos ha invitado a todos los creadores de contenidos. Entre los cuales estoy yo. A que difundamos esto a la red. Al resto de internautas. Que difundamos cómo nos afectaría a todos la aplicación de los artículos 11 y 13 de aplicarse. Cómo esto supondría el apocalipsis del internet conocido. Por todo lo que acabo de decir. No podrías poner un simple meme en redes sociales. No podrías compartir un enlace. No podrías, los que somos creadores, caeríamos. Directamente alrededor, se calcula de cientos de miles de personas. Se quedarían sin trabajo en Europa. De aplicarse estos dos artículos. Lo que está ocurriendo ahora mismo es de unas dimensiones colosales. Que podrían culminar con el apocalipsis. Con la caída, con el fin del internet que conocemos a día de hoy. Por eso es importante este vídeo. Y todos los que están dando a conocer este marco legislativo. Por eso Susan Wojcicki. Nos ha invitado a hacer este tipo de información. Este tipo de vídeo que estoy haciendo yo aquí ahora mismo. Con el título. De ahí el título que esta noche tiene el programa. Bueno pues creo más o menos que queda explicado. Queda explicado lo que se está intentando hacer. Creo que he podido transmitir la magnitud de todo esto. Que de aplicarse en enero. Caeríamos. Estoy hablando de YouTube solamente. Caeríamos como el 90% de los canales. Tan solo se podría dar servicio a ese 10% que correspondería a algunas grandes empresas. Esto en palabras de Susan Wojcicki. Pues creo que es una magnitud colosal. Sin precedente. Es una normativa que ya se presentó en julio al Parlamento Europeo. Y que sin embargo no se aprobó. Bueno pues en este caso. El 12 de septiembre. Si ha sido aprobada. En segunda ronda debe ratificarse en enero. Si llega a ratificarse. Adiós. Al internet que conocemos. ¿Qué podemos hacer? Yo por mi parte he intentado transmitir esta información a través del programa de hoy. Por tu parte. ¿Qué puedes hacer tú? Pues por primera vez te voy a pedir algo que no he pedido antes nunca en este canal. Y es que des un like a este vídeo. Porque se trataría de hacerlo lo más pesado posible. Dado que lo que nos pide Susan. Es que a través de todos estos canales que estamos haciendo este contenido con este hashtag que llevan el título. Pueda demostrar llegado el momento la cantidad de millones de personas que van contra esta ley. Entonces no es lo mismo que en un programa Miguel Noche, Miguelito, esté en contra de esta ley. A que este vídeo pues tenga 500 o 1000 likes. Con lo cual ya seríamos 500 o 1000 personas más Miguelito quien está en contra de esta normativa. Por lo tanto te pediría esta noche que dejaras tu like. Y si estás pensando de que otra forma puedes ayudar en este movimiento que se está realizando contra la normativa que acabaría con el internet conocido. Pues a día de hoy no lo sé. Pero estoy seguro que de aquí hasta enero van a surgir plataformas que seguramente recabarán firmas. Firmas que vayan contra esta ley. Por lo tanto la importancia del programa de hoy consiste en hacerte conocedor. En haber podido difundir la información que corresponde a esta futura normativa. Que ojalá jamás pueda ver la luz. Porque desde luego el internet conocido llegaría a su fin. Bueno pues a lo mejor estás pensando de que forma ha reaccionado YouTube. YouTube que hasta ahora vemos como poderosa. Como integrante dentro del grupo Google también. Pues ha reaccionado como os he dicho antes. Por parte de la CEO de YouTube. Susan Wojcicki. Pues nos ha pedido ayuda a través de un comunicado para que difundamos esta información. O sea fíjate. Así está la cosa. Esa es la magnitud de la situación. YouTube nos está pidiendo ayuda a los creadores de contenido para difundir esta noticia. Esa es la magnitud. Esa es la importancia de ese marco legislativo que desde la Unión Europea quieren llevar a cabo. Bueno pues espero en el programa de hoy haber podido llegar al cometido. Que era el difundir esa información. Y nada más decirte como de costumbre que espero ver tu opinión más abajo. Que me imagino cual va a ser. Y también decirte que si has llegado hasta este canal no te suscribas o suscríbete. Al final la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.